¡Muy bien, chéveres! ¡Caramelo! Y estamos en Raymissage. ¡Amigos! Aprovechen este lapso de tiempo hasta que llegamos al edificio para decir que, o mejor dicho, para que vosotros deis un ricotazo like arriba, ¿vale? Por supuesto ¡Qué re guay eso ahí azulito, ¿no? ¡Qué chulo! Vale, esto listo, vamos hacia arriba. Estamos, como veis, en la mapita de Club Vale, todo bien, amigo Vale, han ido todos para allá. No sé muy bien por qué o para qué, pero bueno, ha muerto, perfecto. Ha muerto ese que es lo peor. Vale, pues aquí tendremos que hacer esto por suerte es un bandit. Lo malo Lo malo nada, vamos a hacer aquí un poquito debería estar yo aquí, pero bueno Vale, vamos a ir hacia arriba ya No deberíamos Corre. Escucho una puerta Vale, vamos a romper allá, así que si no somos aquí Hemos roto una Vámonos, vámonos. Venga Vamos a meternos Otra puerta ha rotado Vale, qué susto ha dado ¿Qué pasa aquí? Ah, que me han roto. Ah, que me han hecho impacti Vale, que me parió Perfecto, no llego ni para el somo A ver, qué pariótico, tío No llego ni para el somo Podría entrar a agachar Mira, cubro yo a tus escaleras Para nada Para ser, claro, suerte para entrar aquí Agachado, ¿sabes? Se han tirado Oh, esto que ha sido un C4, ¿qué mierda ha sido esto? Ah, que han cerrado esto también ¿Me puedo entrar? No me puedo entrar Claro, me he pariótico No puedo entrar por aquí Qué barbaridad Qué pal Ya, ya, ya Voy para asistir Y a ver si me puedo cargar A alguno de ellos Qué barbaro, tío Qué madre tira de eso A ver, la costumbre Es no utilizar demasiado eso Creo que tenemos a alguien aquí A la derecha Otro más Qué pena Casi le enchufa al hijo de perra Otro Ya Qué mal Haber perdido eso ahí, eh, gente Qué mal Haber perdido esas sedas ahí, tío Nada, no puedes hacer eso, tío Sí, ahora No puedes hacer eso O sea, no puedes esperar literalmente A que falten ocho segundos No te van a piquear Me refiero O sea, N es el atacante Es lógica pura, eh O sea, es lógica pura, tío Qué pena, tío Qué pena O sea, claro Pues si os habéis dado cuenta Bien, pues Se han puesto a pulsarme Los dos a la vez Porque no tenía ningún tipo de Qué mal Le he abierto, tío Qué mal Lo he dicho La costumbre de Claro, es que siempre abro cerca O sea, siempre abro Un par de metros No te acostumbras a coger ahí Y menos de abrir de lejos Lo he dicho Que se han puesto Los dos a mirarme Por el hecho de que literalmente No tenía ningún tipo de Agresión por ningún lado Es decir, la compañera Estaba por ahí No estaba ejercitando ninguna presión Estaba realmente Cortando algo Que no tiene sentido Porque al final No tiene que cortar nada Hay que coger el sedax Que está perdido Y tiene que plantar Si ellos tienen el sedax Como estaba ahí Es lo peor Que no me he dado cuenta Prácticamente hasta que Pues nada Hasta que ya Prácticamente he muerto Qué pena, tío Qué pena He quedado esto de aquí De hecho voy a quitar la play De aquí en cuanto pueda Para tener espacio Qué pena Encima no he abierto No he abierto ahí Tío Tiene súper poca Súper poca fuerza ¿No? Tirando esto No se va tan lejos Y ha hecho eso así Como diciendo Madre mía Que pesa 40 kilos Coño Pesa 5 kilos Y te lo encajo Te lo juro Y no te pesa Esos 5 kilos Que te va a pesar Como mucho Un par de kilos Pero bueno Entiendo que no Todo el mundo Tiene este brazo Vale Tenemos una Kali Y también un Thermite Qué pena Que encima Cuando había abierto No podía ni entrar Por abajo Mira que han reforzado mal Qué barbaridad Pero nada Me han hecho Intactrix O un C4 Lo que sea Y es lo que hay Todo esto Lo bueno es mucho Este arma Hay gente Ponla más adelante Máquina Me va a poner Solitamente Emparla Es que la ha puesto mal La ha puesto mal Ponla bien Por favor Es que la ha puesto mal O sea También te puede salir Y matarnos Venga un poquito Vale Es que también Como la había puesto Digo Está como el culo Esto Esto está abierto ¿No? Sí Vamos a hacer una cosita Ya que hemos abierto La brecha Y además ha sido Con un C3 Que está de puta mal Abierto Vale De hecho no lo he abierto Mal Podríamos comer Garaje Bueno En garage Vamos a entrar Desde el garage Nosotros Es una Solis Creo que sí Vamos a ir Desde el garage Tú Garaje 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 Era el regalo Pero teniendo ahí Esa Kali No debería pasarme nada Está abierto ¿Verdad? Sí ¿Qué más hay aquí? Tiene que haber otra persona más Para que esta tía Esté así Tan libre ¿Verdad? Seguro que tengo que romper la cámara No sé I'll cover you Cárgale Vale amigo Cubre a tu lado izquierdo Buena A la izquierdo muerto No puedo echarme mucho más hacia allá Porque me ven desde Los que he acabado de difalar Bueno amigo Vale Tenemos uno abajo Ya está El último aquí Vale Vámonos Es seis Aquí agresivo Al final gente Cuando utilizas La lógica Y en este caso El baiteo La Solis me la ha comido Porque Digo Es que está demasiado Bueno Demasiada puesta Es normal O sea ¿Sabéis por qué me he cargado A la A la Solis tan fácilmente Y por qué estaba en el suelo Tirado todo el rato? Porque no han reforzado No han reforzado La pared Que va hacia la brecha Tío Y que justamente Te cubre De cuando abran la brecha Que es lo primero Que se suele hacer No sé Y he dicho Sí Digo voy a esperar Y además He querido Afinar O sea He querido asegurarme El disparo Hasta que supiera Obviamente que le iba a matar Nada de coger Disparar una pierna Y el tío se me da la vuelta Y me mata ¿Sabes? No, no, no No, gracias Prefiero asegurarme Vale Van a estar abajo Ah no Pueden estar igualmente arriba Vale Pues si quedas A la misma Solis ahí Le voy a volver a hacer lo mismo Vale En el mismo sitio Semposición Misma posición O semsight Van Van muleta ni para ¿No? Casi Máquina Vale Vuelvo a ver Ese era el dock O sea Era el dock con la P90 Escucho la P90 Vale Unas twitches aquí Vienen muy bien Para quitar esa mierda Vale Vamos a aparecer bien nosotros El almacén Y estamos listos Es un dock Mira como se han puesto Ahora los alambres ahí Me encanta Me encanta Es la misma de antes Me parece Voy a poner ya aquí la Claymore Para el otro lado Para el otro lado Pasa Me queda un disparo Y entro De hecho podría Vale Como va a romper En mi pana Vale Estamos aquí Vamos a unirle de abajo Vamos a tener que estar Vamos a unirle de abajo Nosotros Vale Vale Esto es tubarado Vale No hay problema Deja tubarado 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 Papapau Es una puta cámara Tío Esta cámara No me ve un coño Tengo Claymore ¿verdad? Sí Vamos a mirar solo desde el otro lado Me pegan tú Casi Se ha roto Sí Vamos a entrar ya desde aquí ¿Vale? Vale Es el dock El que está aquí en la esquina Que lo que me he inventado Vale Puedo entrar bien desde aquí We'll wait Just wait ¿Qué pena? ¿Qué pena? No lees este pavo Tío Que vaya puto también No, están los dos muertos Es que ¿dónde he ido a perder El puto Sedax, tío? One and defuse ¿No tengo balas? ¿En serio? Ah, de abrir, tío Qué pena Es que me mola muchísimo Disparar con este arma No tengo drones No tengo drones La verdad que he parido La verdad que he parido Dos más stairs ¿Qué pena? Puto Gapen de los cojones No puedo Come, 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 come Corre amigo Corre No he visto Bueno, lo han hecho bastante bien Es que literalmente Nadie iba por el puto sedag de los cojones Hubiera muerto igualmente Iba a plantar justo ahí Joder, menos sangre que mis cojones sin vinagre O sea, que mala suerte que de justo gente Digo, vale, ese tío se va a mover por cojones Digo, no, vale, justamente cuando me voy a meter Hacia arriba subiendo Aquí al gimnasio Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo Venga, sí, lo he dicho, justamente cuando me voy a poner a pusearlo Veo al de abajo matando al otro Digo, no me lo voy a creer al Capcom Digo, no me lo voy a creer donde se ha ido a quedar el sedax encima Y claro, tengo que recular, gastar las balas Luego sí, hemos matado al de arriba Pero nuestros compañeros tienen que haber puseado Mucho más agresivamente al Arriba, tío, o sea, en el momento que 20-30 segundos hay que meter en presión como sea Y más con el sedax perdido Me he comido una trampa Y me he comido, la verdad Pero es que al final tenía que ir a por la persona que estuviera ahí Que no han ido No sé por qué O sea, no sé por qué no había nadie campeando el sedax Cuando era lo más lógico, eh O sea, era lo primero que se tendría que haber hecho Ah, al final aquí, vale, vale Vale, me voy a quedar yo aquí Prefería a otros personajes antes que este Pero bueno Vaya, vuelta, más que el pollas he dado, ¿verdad? Eso para que sepáis que no tenía nada claro donde poner nada Vale, eh Me voy a quedar en construcción Nos quedamos en construcción, va Es que tengo que hacer muchas cosas ¿Qué es esto, tío? Tengo que reforzar Tengo que poner alarma Tengo que poner mil mierdas Mira dónde va a poner el alambre, tío ¿Qué es este alambre de mierda, loco? ¿Qué es este alambre de mierda, tío? Eh, me voy a quedar aquí Se acabó Aquí esto se cierra antes Ok, ok Si eres una solidez, adelante Mira, te cierra aquí, esto sí Y a ver, lo he hecho yo a la rotación ahora Gracias, menos mal que se ha dado cuenta El manuelo de ese Tiene que poner vira ventana ¿Van a mí? ¿Van a mí? ¿Van a mí? ¿Qué es eso? Ok, ok Podría poner allí un castle, eh Ok Ok Lo malo que te puede hacer es un... ¿Es un site? Ok, ok, claro Ok, vale, vamos a ir en eso para allá ¿Cómo se dice esto en inglés? ¿Es un bear? ¿Es un oso? ¿Es esto? Nada Y además justito ha llegado y lo ha hecho Pero no has escuchado absolutamente nada, eh Qué pena, tío Qué pena Y qué guay el sonido de este juego No tienes nada, tío Bueno, ya dos horas aquí expuesto La madre que lo parió ¡Ay, dale, vida ya! ¡Hostias! Qué nervioso me pone, loco Más que nada porque en el momento que... Tanto tiempo, o sea A más tiempo que está ahí haciendo eso Este se puede cargar, sí Más posibilidades tiene que la Kali lo mate Que está la Kali campeando, o sea No, está allá arriba No, este está muerto Oh, que se la ha cargado Qué grande Esta está perdida, amigos Qué susto me va a hacer, coño ¿Estáis? ¿Cuáles estéis? Justamente Lo que acabo de decir de escaleras en escaleras Este es un rappel Tío, lo ha escuchado Son lo que no hay, eh Qué barbaridad O sea, está escuchando como alguien está haciendo ruido y rapeleando Y además de manera indiscriminada Que parece que está haciendo a propósito En fin En fin Vale, pues la cosa está entre a Solis y yo Pues suerte, ¿sabes? Vale Vamos a CCTV, ¿no? De primeras Ah, bueno, de hecho es lo que hemos hecho antes Pero es que aquí en Kassel Prefiero mil personajes más antes que... O sea, mil personajes antes que este, la verdad Si vamos a gimnasio Me pillo un Kassel de cabeza Aquí no Es absurdo un Kassel aquí Un Guamai Y en principio de aquí no deberían echarme ni por asomo Y si me echan es que soy más malo Pues que ese que ha quedado antes último, ¿no? La verdad Bueno, falta respeto Que nervioso me ponen, tío Cuando hacen estas cosas En lo del tubarado En plan, tío Tiras esa mierda rápido Y te asomas a ver si hay alguien No, que te va... Primero lo miras Ves que no hay absolutamente nada Igualmente coge y lo tiras Y aún así Despacito con mi puta madre En plan, chico ¡Dale vida, hombre! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Dios santo hermoso! Lo peor que he hecho Prefire, gente Al que me ha matado y tal Y nada, no se ve nada Porque tengo esta pistola, tío Vale, lo haces tú Al otro, al otro Mejor así ahora que si no lo doy Vale, vamos a reforzar nosotros, ¿no? Es que encima eso Dos horas reforzando, tú Esto hay que reforzarlo siempre Vale Estoy grabando Te vas ya Que sea Molto leve Vale Vale, esto también hay que reforzarlo También tiene una cosa Habría que ayudar a la gente Que está Abriendo, ¿sabes? Es que no se les ayuda en nada Pero no se les ayuda en nada, tío Lo que antes era casi No me ha ayudado en nadie reforzado, tú Mira, este es el polvo de delante Lo van a matar Yo spoté Me van a spotear, a ver si se da cuenta Y el demás no he puesto ni esto Ok No vaya, tío No, por culo No me he puesto el parido Tengo que ponerle ahora a la mierda de esto Ah, y ahora me dice que me vaya Vale Me ha dicho que cambie de sitio De spot Para literalmente ponerse a mirar a otro lado Y quedar totalmente dispuesto a esto Menos mal que no le hago ni puto caso a esta gente Porque sí que no tienen ni puto idea de jugar Ni juego con lo que tengo aprendido Y experimentando este juego Y es que nunca te fieles de alguien Que está en tu equipo Porque lo más seguro Es que sea mucho más malo que tú Y diría cosas que no entiende Dos muertos Y el tubarado Al final la abre, en serio No ha quemado las cargas el batido Madre Es que bien, ¿no? Ya Es que va a estar el puto Kali campeando aquí No, vamos a quedar aquí ¿Y por qué haces con el Sedax? No se calla de coño Pero si estaba el Sedax Y me ha dado a través del Sedax Él no estaba viendo el Sedax Sí, ¿verdad? Ah, que mover ¿Qué hemos perdido? Ah, pues qué bien La verdad es que bien Sí, nada Digo, vale Digo, estas del Sedax ahí No pasa nada No, evidentemente me ha visto En fin, perfecto Por eso es quitarle los cadáveres en el juego ¿Vale? De que desaparezca Es una pena Me he puesto bastante nervioso en esta partida Querer pegar un par de guantazos a alguien Pero todo bien, la verdad Y ya me ha dicho el otro Que ha sido easy no sé qué, polla ¿No? Ay, se me ha salido el juego Ah, no Que aquí no puedo dar nada Por supuesto No voy a darse ni a este Vamos a hacer estos dos Eh, sí, he dicho easy Ese es normal Pero bueno, amigos Por supuesto Like arriba Bye bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo